¿Qué es la resonancia? ¿Qué es la resonancia? ¿Qué diferencia hay entre este oxígeno y este otro y alguna diferencia? Realmente no la hay. Por tanto, yo puedo pensar que es posible dibujar el enlace simple con este oxígeno y el enlace doble con este otro de aquí. ¿Cuál es la forma real de la estructura de la molécula de SO2? Pues ninguna de las dos. Es de esperar que si tenemos un enlace doble y un enlace simple, uno de los dos enlaces sea más corto. Un enlace doble siempre es más corto que el enlace simple, es un enlace más fuerte, pero experimentalmente se sabe, o sea, ha determinado, que los dos enlaces de la molécula de SO2, los dos enlaces azufre-oxígeno, son equivalentes, idénticos e indistinguibles y ambos tienen una distancia intermedia entre un enlace simple y un enlace doble. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la realidad es que esta molécula no es ninguna de estas dos. La molécula es una mezcla entre ambas estructuras. A estas estructuras las llamamos fórmulas límite, pero no tienen existencia real. Para la existencia real es otra. Lo que ocurre es que la estructura de Lewis para la representación de estas moléculas es deficiente. No nos permite explicar con profundidad la estructura de moléculas híbridas. Por tanto, esto de aquí reciben el nombre de fórmulas límite. Fórmulas límite. Y la realidad es que ninguna de ellas tiene existencia real. La molécula real será una mezcla entre ambas que llamamos forma mesómera o híbrido de resonancia. ¿De acuerdo? Híbrido de resonancia. Se conectan ambas fórmulas límite con una flecha. Y esto estará indicando que nuestra molécula real, nuestro híbrido de resonancia, tiene una estructura intermedia entre las dos estructuras de Lewis que hemos dibujado. Y es esta estructura intermedia, el híbrido de resonancia, la que es capaz de predecir o explicar las propiedades que la molécula presenta. Existen otras moléculas y también iones que tienen formas resonantes, dos o tres formas resonantes, como pueden ser el monóxido de nitrógeno, el ión nitrato, el ión nitrito, el ión carbonato, que vamos a ver con mayor detenimiento en los ejercicios resueltos.